Monseñor Carlos Avilés dijo que para pensar en una solución a la crisis que vive el país es urgente. El desarme de los paramilitares, la libertad de expresión, el cese al asedio, para encontrar un buen entendimiento, detalló que sólo el que no tiene argumento usa la violencia. Para pensar en una solución, pues primero tienen que darse condiciones, primero exigir condiciones, que ya hemos dicho, pues tiene que haber restricta libertad de prensa, por ejemplo, en que libertad de prisioneros políticos, desarme de paramilitares, que sea libertad de expresarse, de reunirse, de expresarse, de manifestarse, son condiciones básicas para que el país vaya bajando la tensión, porque la represión, policías armados en las calles, eso no abona. Nosotros ya estamos viejos y hemos vivido otras épocas parecidas aquí, en los años 80, pero yo pienso en la niñez y en la juventud, que no puede ir tranquila a la escuela o a la universidad. Es sistemático este tipo de represión, lo cual debe terminarse, debe terminarse. Con los periodistas ha sido, hay muchas noticias, pues desde hace muchos meses, el que tiene miedo es el que usa la violencia, porque nada quita hablar, nada quita decir la verdad, nada quita, y todo eso, pues no solo las personas, hombres y mujeres de prensa que han sufrido, sino frente a toda persona, frente a toda persona. Monseñor Avilés indicó que la presencia de los uniformados en las calles atemoriza a la ciudadanía, porque quienes deben resguardar al pueblo están usando la fuerza contra la ciudadanía. Va contra toda lógica y contra toda justicia, si a quien tú te tienes que ir a quejar, que son autoridades policiales, si ellos no hacen, no ejercen, no cumplen su misión, ¿donde quién te vas a ir a quejar? Eso te deja en una total indefensión, te deja manos arriba, pues. Pensé o no pensé la misma idea o la misma ideología política, eso no, tiene que haber irrestricta libertad de manifestación, porque si no, pues ciertamente eso causa temor, pues, en la sociedad. Noticias 12, Armando Amaya.